Música Jimena León, jefa de la unidad estadística del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, manifestó que el mercado de la palta a nivel internacional tiene un gran potencial, pues viene creciendo anualmente el 5% en promedio. El mercado de la palta a nivel internacional tiene un gran potencial, viene creciendo anualmente en promedio al 5%. Así también indicó que las importaciones mundiales marcaron un importante récord en el 2021. Esto representó un récord al superar los 8 mil millones de dólares en compras a nivel mundial. En este contexto explicó que esto significa una gran oportunidad para el país. Lo que representa por supuesto una gran oportunidad para Bolivia, dado que registra un alto crecimiento también en su producción de manera anual. Todavía es poca la producción, pero tiene todavía esta oportunidad que le presta el mercado internacional. De igual manera se refirió a los principales países importadores de palta. A nivel mundial los principales países que más importan la palta, sobre todo es Estados Unidos, que concentra más del 40% de las compras. Después está Países Bajos, España, entre otros países europeos. León resaltó que el crecimiento de la palta no se detuvo pese a la pandemia. Sí, mira, es curioso eso porque pese a que hubo la pandemia en el 2020, las compras a nivel mundial de palta también crecieron, un 2% respecto al año anterior. Entonces no se detuvo el comercio de la palta a nivel mundial. En Bolivia se produce aproximadamente más de 12 mil toneladas anual de palta. En nuestro país no se tiene la experiencia todavía de exportación. Bolivia produce más de 12 mil toneladas anual, sin embargo todavía no exporta, pero sí compra desde el exterior, principalmente desde el Perú. Gracias.